¿Qué es la auténtica accesibilidad? Para mí la auténtica accesibilidad es la que es un entorno útil para todo el mundo, con lo cual las cosas necesarias no son perceptibles o no son visibles, sino que son obvias y están implícitas. Por tanto, a partir de ahí es un entorno que es útil para todo el mundo, pero no es un entorno natural al cual se le añade la accesibilidad, sino que es un entorno universal para todo el mundo. Para mí esa es una diferencia fundamental en cuanto a que la accesibilidad tiene que pasar a ser un elemento más que incorpora el diseño de un entorno accesible. Incorporamos mucho los conceptos de uso que han sido muy poco potenciados en la accesibilidad. Es decir, como antes decía, se ha vinculado mucho a la movilidad y poco al uso. Entonces, en cada sistema de los que componen el edificio, ¿qué elementos de accesibilidad podemos incorporar de forma generalizada? A partir de ahí estamos creando una filosofía de que el accesibilidad es un elemento más dentro de la rehabilitación, dentro de la adaptación funcional de esos edificios, de estos espacios. El hecho de que la persona se enfrente a sus posibilidades de autonomía es un aspecto importante de avance. Eso lo ofrece una arquitectura accesible y además unas posibilidades domóticas, unas posibilidades tecnológicas que pueden ofrecer esa autonomía. A partir de ahí yo entiendo que a la persona se le plantea un reto de asumir su propia autonomía en base a estas posibilidades que le dan. Para mí las tecnologías de apoyo lo que ponen en evidencia es una posibilidad de autonomía que uno no se ha planteado o no se ha imaginado. En base a la accesibilidad se ha vivido mucho como movilidad, como la posibilidad de desplazarse, pero no como la posibilidad de utilizar un entorno o un espacio. Por lo tanto yo creo que ese aspecto es un cambio fundamental en la accesibilidad. La accesibilidad no es exclusivamente movilidad, sino que yo me desplazo hasta un lugar para que en ese lugar yo pueda desarrollar una determinada actividad. Por tanto, los componentes de uso adquieren un papel preponderante. Yo creo que precisamente el cambio fundamental es que los temas de accesibilidad de la vivienda dejen de ser patrimonio de servicios sociales, de política de servicios sociales, para ser patrimonio de política de vivienda. Es decir, y no de política de vivienda de nueva construcción, que tradicionalmente la accesibilidad ha sido vamos a hacer lo nuevo bien y en lo antiguo vamos a intentar resolver lo que se pueda. Yo creo que ese modelo un poco ha periclitado, se ha finalizado, porque ya no vamos a construir mucho más, sino que tenemos que habilitar, tenemos que adaptar funcionalmente el patrimonio existente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!